Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí, en Río Blanco.